El frío Odio el frío Las cenas, me encantan las cenas Y comer con todas las familias Y ver a toda la familia Hay uno que es de... Que es de un oso, algo así No me acuerdo Yo creo que Forrest Gump La veo todos los años Me parece maravillosa esa película Pero las mejores anécdotas Ha sido cuando he celebrado la Navidad En Tenerife Con Bella y Bestia O con Miserables Como que siempre tejaban la Navidad O el fin de año Con el musical Y me acuerdo que ha sido De las veces que mejor me lo he pasado Y más hemos disfrutado El mejor regalo Una batería cuando era pequeño Me acuerdo que me regalaron Que flipé Que me la cargué en una semana Y el peor regalo Yo creo que es lo del amigo invisible Una libreta Como que pensaba que llevaba cosas Y no tenía nada Y era como una cosa rarísima ¿Por qué me preguntas eso? ¿Puede ser muy moñas? ¿Puede ser algo moñas? Yo a mis dos hijos Que un día estén ahí conmigo Y dormir con mis dos niños Me colaría en casa de Tom Hans Me encanta Tom Hans O de Will Smith Debe ser muy divertido Will Smith en Navidad No sé si algún político No te digo nombres Pero vamos Algunos de estos que solo hablan Y no hacen nada It's very beautiful Pasar más tiempo este año Con mis hijos Rando Seguir con el musical Seguir con otros proyectos que tengo Y que sea un año divertido y bonito Y que todo lo que haga me apetezca Y sobre todo venir padre Que les quiero seguir viendo bien Lectores de Shanghái Un beso muy fuerte Y feliz Navidad Navidad del sueño y mi colores Navidad que enciende los corazones